Bienvenidos al Parque Nacional Gran Paradiso en Italia donde vamos a estar subiendo todas esas heladas montañas en busca de animales salvajes, vamos a ver que nos encontramos. Por cierto mirad en qué coche hemos venido, ahora os presento a los dueños. Michele Babasano ahora mismo lo está apretando en instagram, tenéis que ir a ver sus fotos, os lo dejo por aquí pero también probad a buscar en youtube porque igual ya tiene ahí un canal para ver sus aventuras. Y déjame presentaros también a la otra maestra que es una gran fotógrafa y también bióloga y es Sharon Banadia. Nos encontramos rodeados de montañas de hasta 4000 metros de altura como es el gran paradiso que es la montaña que da nombre al Parque Nacional aquí y pues como veis hace mucho frío, están llenas de nieve y hielo y por eso nos tenemos que poner crampones en algunos momentos para caminar sobre el hielo porque queremos buscar animales que están en las montañas, animales que trepan bastante y al final queremos acercarnos y verlos bien para fotografiarlos pues tenemos que actuar un poco como ellos y también subir las montañas casi casi pues trepando por el hielo. El principal animal que estamos viendo y fotografiando son los rebecos y se ven incluso de cerca de la carretera, para esto no hace falta caminar mucho, son de los más comunes por aquí, son igualmente muy bonitos, muy fotogénicos, se pueden diferenciar el macho o la hembra por la forma de los cuernos y digamos que para iniciarnos, para empezar en este tipo de fotografía está muy bien para practicar pero realmente las estrellas de este parque son los ibices, los ibex que tienen los cuernos mucho más grandes. Las imágenes que yo estoy enseñando por aquí, tanto los vídeos como las fotografías, son de esta expedición que llevamos haciendo ya varios días y el plan es estar una semana entera por aquí, saliendo cada mañana y cada tarde en la primera hora del amanecer, en la última del atardecer para fotografiar estos animales. Es así porque a estas horas están más activos, es cuando no pega ya todo el sol como está pegando ahora y también están más tranquilos porque no hay gente alrededor y la luz está más bonita para fotos, así que amaneceres y atardeceres es lo que estamos haciendo todos los días, subiendo montaña por el amanecer, subiendo montaña por el atardecer, la verdad es que las piernas ya empiezan a estar con buenas agujetas pero van saliendo fotos interesantes. Un dato curioso de los ibices, de los ibex es que podemos saber los años que tienen por sus cuernos, en los cuernos si os fijáis hay partes como más finas y partes más gruesas, esto es por su alimentación, las partes más gruesas es cuando pueden comer más hierba, cuando se alimenta mejor y eso es en el verano, entonces se puede saber cuántos inviernos y cuántos veranos tienen por la forma de sus cuernos, incluso se puede saber qué tan largo ha sido el invierno, cuánto han podido comer y sobre todo cuántos años tienen. No estamos yendo a lugares random, desconocidos, sino que hay un trabajo aquí detrás de scouting, de buscar dónde suelen estar estos animales, de venir a rastrear y ver por qué zonas queladeras suelen estar, porque al final cada día estamos volviendo a casi los mismos sitios donde ya sabemos que estos animales frecuentan, si no puedes ponerte a trepar montañas y tal vez no ver nada pero si sabes más o menos por dónde se mueven a cada hora o si ya has venido días antes a explorar y ya sabes por qué zona están pues puedes asegurar más el tiro y esto se aplica tanto a estos animales como a otros que puede que logremos llegar a ver. Bien pues que más animales podemos encontrar por aquí, algunos mustelios podría llegar a ser que viéramos, zorros tenemos la esperanza de poder llegar a ver y hoy en la carretera hemos visto una caza, hemos visto un ibex muerto que no estaba atropellado por un coche, parecía al principio porque estaba en la carretera pero había huellas de lobo al lado del ibice, pudimos seguir un poco las huellas, no logramos ver al lobo, probablemente esto ocurriría durante la noche pero ahí está, hay rastros, por aquí hay bastantes lobos o sea que no son animales nada nada fáciles de ver pero si hay suerte podríamos llegar a verlo, aún así con ver algún zorrito estaría súper contento y también se puede llegar a ver águilas e incluso no sé cómo se dice en español, buitres con barba, bear vulture, es como una especie de buitres que tienen como perilla. Si os fijáis este es el valle, ese es el pueblo desde donde empezamos el vídeo y estamos subiendo pues las montañas normalmente por un lado o por otro y ahora hemos subido arriba de esta estamos aquí en casi la cumbre porque es donde es más fácil ver a las águilas o a los buitres volando por aquí aunque no estamos teniendo tanta suerte con ellas. Y déjame presentarlos a otro de nuestros compañeros que es Jovel, Jovel Price, su instagram es Jovel Price como el premio Nobel pero en vez de Nobel Jovel. Bueno dije que no habíamos tenido suerte con las águilas hasta ahora pero todo es cuestión de paciencia de estar en el lugar indicado y un rato después aparecieron tres águilas reales. Y finalmente apareció también el buitre que no sigo sin saber el nombre, el mi primo el barbudo, lo que pasa es que es muy lejos, muy alto pero bueno lo hemos visto por lo menos a ver si hay suerte y se acerca más. Por cierto estamos abriendo nuevos destinos este año con los viajes organizados en grupo o sea que si quieres viajar con nosotros este año puedes venir en Semana Santa a Sri Lanka y más adelante en julio vamos también a Islandia a las Highlands al centro de la isla la parte más desconocida vamos a ir en 4x4 así que si quieres información sobre todos estos viajes te lo dejo por debajo en la descripción. Os enseño un poco la habitación en la que estamos el hotelito la verdad es que está súper bien y con buenas vistas como veis el parque este es una maravilla yo no lo conocía está cerquita del valle de agosta que ya tenéis más vídeos en este canal donde fuimos por ahí con el jeep recorriendo el valle de agosta está ahí y este gran paradiso no sabía ni que existía y me parece wow increíblemente bello y muy 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 tranquilo estamos ahora mismo en febrero Estamos ahora en busca de animales un poco ya diferentes llevamos unos cuantos días con los ibices con los rebecos entonces vamos a probar cosas más difíciles mirad lo que tengo aquí es una caca de lobo tiene como pelos y huesos todavía de algún animal más grande así que es tan cerca. También estamos siguiendo huellas de armiños y de niebres de montaña lo que pasa es que tiene el pelo blanco con la nieve muy difíciles de ver se camuflan un montón y básicamente lo que veríamos de repente sería con un puntito negro por ahí en la nieve en algún lugar entonces son muy complicados vamos siguiendo huellas pero esto sí que es otro nivel ya con lo que sí que hemos tenido suerte qué bueno ha sido hemos visto un zorrito precioso y lejos pero ahí está el zorro. Tu amigo Jovel es el auténtico encontrador de animales que ha visto a un lobo muy a lo lejos yo no he tenido la suerte de verlo pero aquí nos están enseñando las fotos ha sido súper rápido super rápido pero aquí está bueno es hora de descansar y un chocolatito caliente ha sido una semana súper intensa de ejercicio y también de fotografía han salido muchas fotos interesantes creo que me voy de aquí habiendo aprendido bastante de buscar animales también ese tipo de fotografía el estar con gente que sabe mucho de esto y que llevan tiempo haciéndolo siempre ayuda para mí la mejor forma de formarse en cualquier campo es en la acción en la práctica y especialmente con gente que se dedica a ello y que sabe más que tú entonces juntarse con este tipo de personas siempre es interesante para aprender más y más así que nada me voy súper contento y nada nos vemos en el siguiente que estaremos mañana volando hacia suecia